Santa María, Santa María Son las tres de la mañana Dicen que pena un santeto Bajito y oigo que dicen Camínale despacito, ay mamá Camínale despacito Mi sueño me dice no vaya Mis piernas me dicen tantito y cuando ya me doy cuenta caramba me muevo poco a poquito Ay mamá, me muevo poco a poquito Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua en tus ojos vi En mi mente se oye que me dice así En mi mente se oye que me dice así Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de milagros Si tu dices que me quieres con el todo al todo Y te vas tu conmigo, levantamos polvo Ay, 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 ay Cuando sueño contigo Se dibuja el sereno Por todo mi camino Ay, 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 ay Cuando sueño contigo No hay ni miedo ni duda Sobre mi destino Ay, 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 ay Gracias por ver el video.